Hola a todos mis amigos de Amantes de la Lectura y bueno, voy a empezar la rifa de la primera para el final de mañana y muchas gracias por compartir la página, por estar pendiente de las redes sociales tenemos muchas, muchas más promociones que hemos conseguido con demás patrocinadores y todavía está pendiente el kit que le íbamos a armar para abajo, la misma estrella que todavía estamos ahí arreglando negocios bueno, los que se inscribieron son Rosario Cerda miren, lo voy a echar papelito Miriam Mosqueda Carlos Mota y por último Rafa Monseváez ellos fueron los cuatro que participaron en la promoción antes que nadie van a ver esa premiere película en la cual dicen los productores que este es el regreso y triunfal de Tom Cruise veamos si es cierto cuál llegó hasta el segundo tercero bueno, el que saque va a ser ganado el tercero bueno, el primero que queda eliminado es no quiero hacer esto ay, ábrete papelito miriam Mosqueda queda fuera bueno, el segundo es ahí va, ahí va, ahí va es, es, es voy a ayudar con esto porque no puedo Carlos Mota y el tercero y ganador es es, es, es ahorita vamos a ver quién es mira, mis ojos se ven más cafés Rafa Monseváez este es nuestro ganador para la premiere y al filo del mañana bueno, Rafa nos vamos a comunicar contigo ahorita por medio de Facebook para que sepas cómo recoger los boletos y cómo va a ser la hora muchas, 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 muchas gracias por seguir al pendiente de nuestras redes sociales muy pronto ya vamos a abrir nuestra cuenta de Twitter y estamos ahorita todavía en remodelación estamos consiguiendo más patrocinadores para beneficiar a ustedes más, van a regresar a la rifa de los libros y van a ver más secciones ya como las que ya están establecidas de martes ortográfico miércoles de sábado se van a seguir cambiando bueno, bye